Hola amigos del mundo cripto, bienvenidos a esta nueva semana de este nuevo vídeo de análisis del mercado pero esta semana es algo especial, creo que me voy a tomar el tiempo necesario para explicar muchas cosas que nunca había explicado antes y que creo que puede llegar a ser información de bastante valor para el futuro de muchos en el tema del trading o de especular con el mercado que es lo que yo hago para esto no nos vamos a ir directamente al gráfico de bitcoin porque quiero que entendamos varias cosas lo primero que vamos a ver es el tema del ADX, que es el ADX, el ADX en nuestro sistema de estrategia es esto que está aquí este es nuestro ADX, esa línea blanca que están viendo ahí, ese es el ADX entonces ahora veamos qué es lo que es un ADX, qué es el indicador ADX el ADX determina la fortaleza de una tendencia y por lo tanto si es una tendencia fuertemente alcista o bajista entonces el ADX es un indicador que se utiliza para determinar si un mercado está en situación lateral oscilando en un rango determinado o por el contrario si ese mercado se está comenzando a marcar una nueva tendencia o a mover hacia un lugar en especial ahora que ya sabemos esto del ADX vamos a entender para qué sirve el ADX y cómo se utiliza aquí dice que cuando el ADX es mayor a 30 el mercado se encuentra en una tendencia fuerte cuando está entre los 20 y 30 el ADX no está bien definido eso qué quiere decir, que está indeciso o que está lateralizando o que se está metiendo en un rango cuando es menor a 20 indica que el mercado está en rango las formas más comunes de utilizar el ADX son las siguientes el ADX tiene pendiente positiva y de esa forma podemos determinar la fuerza de una tendencia cuando esa pendiente está positiva de nuestro ADX eso significa que es un movimiento totalmente alcista o bajista perdón, porque el ADX no nos muestra si es alcista o bajista solamente nos muestra si el movimiento que está ocurriendo lleva fuerza o no entonces cuando está por los niveles de los 30 y 40 indica que esa fortaleza de la tendencia que llevamos es fuertemente sea bajista o sea alcista entonces el ADX en resumen nos muestra simplemente la fuerza que lleva nuestra tendencia y para entender hacia dónde puede ir nuestro siguiente movimiento si ese movimiento que está ocurriendo lleva fuerza o no lleva fuerza en cualquiera de los dos casos depende de varias cosas y todas estas cosas se complementan con los indicadores que yo uso ok, vamos a pasar a explicar bien esta parte porque creo que les puede servir bastante vamos a ver, por ejemplo, el detalle de muchos esta semana que están siendo liquidados porque están siendo liquidados veamos esta gráfica donde muchos ya fueron ¿dónde está mi gráfica? mira, aquí está da los longs este es el gráfico nos muestra la cantidad de longs que se fueron a la porra ¿por qué? ¿por qué liquidaron a estas personas? ¿qué fue lo que pasó en BTC? para ello voy a tener que borrar esto porque me está quitando bastante visibilidad mira, Bitcoin demostró que aquí ya había problemas ok el ADX comenzó a ir lateral o sea, comenzó a ir lateral sin embargo, aún estaba por la parte alta o sea, todavía tenía algo de fuerza sin embargo, sin embargo, nuestro movimiento en el monitor era sin fuerza o sea, era un movimiento alcista pero sin fuerza entonces, ¿qué pasó? se perdió esa fuerza en nuestra ADX y ese movimiento alcista se fue perdiendo y comenzamos a tener un valle rojo ese valle rojo ya no demostraba la debilidad del mercado o sea, ya era malas noticias ok, malas noticias sin embargo aquí hay algo importante porque yo a partir de aquí en este momento yo te hubiera dicho claramente que esto es alcista a partir de aquí más o menos esto es alcista, muy probablemente ¿pero qué pasó? ¿qué pasó después? ok, vamos a decir que tú entraste en long aquí y listo tú esperabas un no sé, un 10% un no sé cuánto pero este es el detalle de irse en long o en short que cuando tú te vas en long o en short tú pones, por ejemplo, un take profit o estas cosas o debes llevar una estrategia de cuánto tiempo vas a tener esa operación abierta y eso es algo bastante que nadie te lo va a decir por ejemplo un trader que espera más de un día para cerrar su posición y yo creo que hace bastante mal aquí desde que te dio la entrada vamos a decir que te dio la entrada aquí o aquí donde sea en cualquiera de estos dos puntos ok de cualquiera de estos dos lugares digamos que te dio entrada listo tú entras ¿cuánto tiempo vas a estar con esa operación? yo pienso que a la hora de apalancarte no es saludable mantener una operación apalancada por más de dos días ya dos días para mí me parece excesivo ok y pasó efectivamente ¿qué fue lo que pasó? digamos que no cerraste tu trade aquí por ejemplo aquí pasaron los dos días y tú dijiste no, no, no yo quiero más porcentaje yo quiero un 10% de ganancia ¿qué pasó? te mandaron a liquidar te mandaron a China te mandaron a la burger entonces estas cosas por ejemplo son cosas avanzadas que sin embargo yo yo me mantengo en mi estrategia ok yo tengo una estrategia en todos los sentidos yo me mantengo en tanto tiempo yo trato de mantener vigilada mis operaciones cuando me apalanco y cuando estoy en spot yo duermo tranquilo cuando estoy en spot porque en spot a mí no me da miedo en spot por más que caiga el precio ahorita yo sé que tarde o temprano bitcoin va a terminar subiendo es una realidad bitcoin nunca ha caído es que lo mandan el problema de muchos es que cuando compran en spot es que piensan que bitcoin ya se va a cero cuando comienza a retroceder y ese es el gran detalle entonces yo cuando compro en spot yo estoy tranquilo yo sé que eso tarde o temprano va a terminar subiendo no sé si en 5 años o en 10 años no me importa pero va a terminar subiendo porque es bitcoin entonces nada que ver con lo que estábamos explicando pero igual ahí lo quería soltar ok tú cierras aquí ya listo salte en ganancias aquí o aquí donde sea te hubiera salido ¿por qué? porque aquí te comenzó a mostrar debilidad en el movimiento que llevábamos en el monitor te lo comenzó a mostrar ok vamos a ver qué fue lo que pasó pum y mira de repente se crea este valle sin fuerza y nuestro ADX comienza a perder también la fuerza o la pendiente positiva que llevaba la comienza a perder y ya aquí tú aquí ya cierra pum salte salte de una salte ya te está dando indicio que esa cosa va para abajo si tú no cuidaste tu capital si tú quisiste ser ambicioso y esperabas una subida de no sé cuánto pues te liquidaron te liquidaron así como liquidaron a todas estas personas de aquí porque fueron muy greedy estamos viendo un gráfico de 4 horas de momento pero ahora vamos a ir de 1 y 4 de diario y vamos a observar cosas que yo creo van a ser bastante interesantes bueno ya a partir de aquí analizar no le veo mucho sentido vamos a verlo ya mucho más después ok vamos a ver por ejemplo están estas páginas que me gusta esta de hecho me gusta más que esta miren por ejemplo esta me gusta este indicador por aquí el sentimiento del mercado y el sentimiento actual del mercado es de longs ok entonces vámonos a ver por qué quieren la gente irse a long pues porque nuestra pendiente de la de x está llegando a puntos muy altos lo más probable es que se está marcando muy fuerte esa tendencia que ya no es bajista porque va a llevar rojo ese movimiento bajista se está perdiendo entonces es un posible rebote ok a partir de aquí a la media al menos vamos a seguir mostrando miren me gusta aquí las posiciones todas las posiciones que liquidaron aquí están 188.3 btc en este de acá me gusta también porque aquí tú vas viendo los long y short en ratio de btc por exchange ok entonces tenemos una estadística como global de btc juntando a todos los exchange y ahora esta página también está bastante interesante por ejemplo tenemos también este ratio acá de que se ve más el porcentaje de los long de los short y así se ve bastante yo lo tengo en un periodo de 5 minutos puedes ponerlo en 4 horas y la estadística acá en 4 horas si cambia aquí si cambia porque lo de bitmex ponen que el 52% es long y un 48% short pero en general la gente dice que le está metiendo más short a btc aquí tenemos btc tenemos ethereum tenemos bastantes tenemos bastante moneda de hecho muy interesante y acá también tenemos un par ok acá tenemos un par voy a tratar de darle todo esto en la descripción que yo creo que está bastante bueno ahora vamos a ver nuestro squeeze moment un indicator el monitor nosotros es esto de acá que tenemos aquí que son estos valles rojos y verdes el squeeze moment que es uno de los indicadores que se hizo bastante famoso es un indicador que es derivado del TTM squeeze de volatilidad de John Carter que fue sacado de su libro Master in the Trade las señales que nos da este indicador para poder entrar al mercado son las siguientes aquí hay unos datos que yo de hecho no sabía y creo que son bastante interesantes sobre todo para analizar en gráficos diarios ok en gráficos diarios también el de 4 horas creo que son bastante importantes pero más que nada en el diario ok dice acá que las cruces negras en la línea media muestran que el mercado acaba de entrar en consolidación que es esto por ejemplo aquí estamos viendo que el mercado se había entrado en una consolidación espérate espérate pero ángel qué es una consolidación o qué consolidación estás hablando bueno en resumen cuando quise decir qué tipo de consolidación en verdad solamente existe la consolidación del mercado porque el precio y mercado en este tema se maneja más o menos igual cuando hablamos de la consolidación nos estamos refiriendo a esa fase en el que el mercado o el periodo en que el mercado está llevando un movimiento en su precio que no muestra una fuerza dominante hacia una dirección en particular eso quiere decir cuando hay ausencia de una tendencia definida eso es básicamente una consolidación del mercado o consolidación del precio creo que es lo mismo no estoy seguro los periodos de consolidación son frecuentes tras fuertes movimientos ya sean alcistas o bajistas y se puede identificar fácilmente por el movimiento del precio dentro de un rango estrecho de precios que queda enmarcado entre un área de soporte y una área de resistencia o sea más o menos un rango entonces ¿cuál es la diferencia de un rango a una consolidación? ahora que entramos en esta vamos a verlo un mercado que se mueve lateralmente en consolidación nos habla de balance entre compradores y vendedores o de indecisión antes de empezar una nueva dirección un mercado en rango nos habla de un posible cambio de dirección en el precio y la consolidación termina con el rompimiento de alguno de los niveles de soporte o resistencia y suele dar comienzo a una nueva tendencia entonces la consolidación básicamente nos determina esos niveles de soporte o resistencia que se están dando en el mercado que también puede significar un rango y eso suele dar comienzo a una nueva tendencia pero sin embargo porque hablamos de la consolidación y no de un rango entonces porque recordemos que la consolidación es lo que dice que se usa así en nuestro monitor esos puntos negros y esos puntos grises ok cuando el mercado tiene estos cruces estas cruces negras significa que está entrando una consolidación o que está en consolidación entonces cuando deja de tener cruces negras y tiene una cruz gris eso quiere decir que está entrando en esa nueva tendencia hacia la dirección que está el movimiento yo creo que lo expliqué bastante bien ahora sí y efectivamente lo estaba haciendo hasta que llegó la volatilidad máxima y aquí comenzó a marcarse las cruces grises ok acá dice carter que esperar el primer gris la primera cruz gris después de una cruz negra y tomar una posición en la dirección del momento por ejemplo si el valor del momento es superior a cero entrar en largo o sea en compra por ejemplo ¿qué pasó acá? aquí hay una cruz negra ¿no? lo estás viendo pasado eso hay una cruz gris pasado eso tenemos también tenemos un valle rojo con bastante fuerza y tenemos una pendiente con mucha fuerza negativa o sea nuestro movimiento bajista lleva fuerza en el ADX entonces dicho esto y esto tanto la cruz negra como la cruz gris ¿qué tú debes hacer a partir de aquí? dime a partir de aquí porque ahí te lo dio entrar en short entrar en short hermano entonces tú buscas tu posición tú boom short chao ¿y a dónde cierras? ya yo hubiera cerrado hace tiempo ¿no? ya yo lo hubiera cerrado por esto por ejemplo un ejemplo que yo creo que no lo vas a ver en ningún lado ¿ok? y lo estamos estudiando aquí y de hecho yo no lo sabía yo no lo sabía no tenía ni idea de esto pero miren lo bonito que es que es aprender haciendo estos videos ¿ok? por ejemplo vamos a ver otra cosa aquí ¿qué pasó? venimos veníamos de cruces negras ¿ok? veníamos de cruces negras y de repente se abre una cruz negra con una gris nuestra pendiente de la de X es positiva y nuestro movimiento es alcista y entonces ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? un movimiento alcista ¿y qué es lo que tienes que hacer? entrar en compra qué interesante yo creo que es esto bastante interesante para hacer entradas en el mercado y que yo creo que vas a ver muy poco por ahí vamos a ver algo más del squeeze moment este de acá lo que significa la baja volatilidad y el mercado se prepara un movimiento explosivo hacia arriba o hacia abajo las cruces grises significan que el squeeze ha sido ejecutado tomar en cuenta también las divergencias que se presentan en el indicador para reforzar el posible movimiento del precio por ejemplo aquí te hace un claro ejemplo de esto por ejemplo aquí había unas divergencias por ejemplo aquí hay una divergencia y lo que llegó a pasar después terminó en un movimiento bajista en esto que está acá por ejemplo dice que las cruces negras consolidación del mercado efectivamente estaba siendo una consolidación el mercado o sea estaba siendo una especie de rango entre comillas esta consolidación del mercado luego hizo una explosión cruz gris momento explosivo y acá sale la entrada y efectivamente te dio la entrada y a partir de ahí el movimiento fue totalmente alcista ya a partir de acá hubo una divergencia bajista porque habían dos valles verdes bastante altos y esto ya te daba un claro indicio de que tenías que cerrar tu posición así que bueno esto es algo bastante interesante algo que yo no sabía en lo personal varias de estas cosas sobre todo el tema de las cruces negras y cruces grises y que esto nos puede hacer traders más rentables así que yo espero que les haya servido creo que es más bien para un gráfico diario pero creo que también puede servir para el 4 horas sin mucha duda ok entonces que tenemos aquí miren por ejemplo aquí miren tenemos un claro ejemplo conciliación del mercado puras cruces negras y que pasó aquí cuando hubo la explosión fue a partir de aquí listo ya tú tenías que salir del mercado cuando estaba por acá más o menos y así sucesivamente bueno ya estudiamos varias cosas sobre nuestros indicadores ahora va a tocar ver qué está pasando en BTC qué podemos esperar de BTC así que vamos a comenzar a ver esto en un gráfico semanal podemos ver que en el semanal el movimiento sigue según esta teoría de las cruces es explosivo sin embargo el movimiento alcista está perdiendo fuerza entonces qué es lo que está pasando también en nuestra DX está lateralizando qué me dice todo esto en conclusión a mí después de saber todo esto qué es un retroceso no hay más y por ejemplo dónde está o dónde podemos ver este retroceso si por aquí más o menos yo creo que el precio se puede llegar a consolidar en estas zonas de aquí si el precio no se consolida por esta zona pues tenemos señal de alerta ok tenemos un posible señal de alerta yo a lo personal no estaría pensando en comprar viendo este semanal porque si pierde esta zona que acabo de dibujar acá es muy posible que haya una caída bastante heavy por lo menos hasta los 50k sin embargo yo creo que no es motivo para tenerle miedo a bitcoin todavía no nos hemos acercado ni cerca a diciembre y esto yo en lo personal en lo personal estoy pensando que esto es un retroceso este movimiento que está aquí que te estoy diciendo lo de 50k todavía no es una realidad ni si ni siquiera es la siguiente realidad no es la ni la siguiente ni es realidad es un caso x que si se llega a dar entonces yo pienso que esto es simplemente un retroceso y creo que incluso es hasta saludable este retroceso sabiendo esto en el semanal vámonos a ver el diario y efectivamente aquí no cambia absolutamente nada con lo que dije en el semanal esto para mí sigue siendo un retroceso y incluso es un retroceso a la media para seguir subiendo sin embargo ese seguir subiendo es un movimiento que no se está aconteciendo ahorita mismo ni es el siguiente movimiento el siguiente movimiento todavía sigue siendo bajista pero para consolidar el precio que es momento para comprar esa es tu decisión yo en lo personal diría que te esperes aunque sea un par de días ok aunque sea un par de días ese sería mi sano consejo ¿por qué? porque si tú quieres tal vez tomar mejores ganancias de bitcoin por ejemplo o coger más bitcoin compra un poquito más abajo no hay problema yo creo que si puede llegar a caer un poquito más por aquí o que se yo a los 55 por allá más o menos pero si a ti no te importa y tú quieres ir por todas y no quieres perderte las oportunidades de mercado pues compra ahora esa es totalmente tu decisión yo no me voy a meter en eso el movimiento actual sigue siendo bajista esto no ha cambiado esto sigue siendo bajista en el diario pero sin embargo no hay tanta gente vendiendo yo pienso que vuelvo y insisto vuelvo y digo que es un retroceso para que en cualquier momento esto comience a volver a subir cuando no lo sé ni nadie te lo puede decir creo yo que tenemos que esperar bueno lo que pasó más o menos aquí por ejemplo hubo una consolidación del mercado la estás viendo ahí bueno de hecho fue más larga y después hubo una explosión tanto con nuestro valle verde este que se formó acá como tanto con la cruz gris esa que siempre estamos mencionando y el ADX de hecho el ADX también aquí aquí de hecho aquí fue donde te dio entrada por ejemplo en un diario aquí donde fue que te dio entrada de este movimiento alcista más o menos o por aquí si lo quieres agarrar por acá en el de 4 horas sí pues sí 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 efectivamente y mira y mira todo esto lo que que está acá después todo lo que pasó después ahí está ese movimiento de Bitcoin totalmente alcista que se marcó en el pasado mira yo ya terminé creo que hemos aprendido bastante en general yo cosas que he aprendido que de hecho no sabía antes y que creo que son bastante importantes en conclusión qué es lo que está pasando actualmente en el diario en el diario actualmente yo creo que es más la idea apalancarse tanto para alcista o bajista porque el mercado está buscando consolidación cuando el mercado trata de buscar consolidación los movimientos de Bitcoin son bastante cortos ok por ejemplo si tú entras aquí en posición larga tú corres un gran riesgo entrando aquí porque por ejemplo si no calculas bien tu stop loss y por ejemplo lo pusiste aquí a 2% ya te liquidaron entonces apalancarse ahorita mismo yo creo que es muy mala idea en serio es muy mala idea y corres muchos riesgos de apalancarte el tema de riesgo por ejemplo esto riego de precaución a la hora de invertir en la bolsa de hecho lo podríamos ver en otro video si quieren pero igual se lo voy a dejar en la descripción para que lo lean si quieren y a entender muchas de estas cosas de los riesgos que existen y cuándo debes entrar en el mercado cuándo cómo cuidar tu capital porque a la final lo que nosotros queremos es ganarle dinero al mercado a mí no me interesa si Bitcoin vale 5 mil o vale 100 mil dólares yo quiero ganarle dinero a Bitcoin pero tienes que también saber cuándo apalancarte y yo creo que este momento es el peor para entrar en el mercado apalancado si quieres comparar en spot yo creo que puede ser bastante buena idea en spot en spot pero cuidado cuidado porque ya lo dije antes en el semanal no pinta bien ok en el semanal no pinta bien y es importante que se mantenga por lo menos encima o dentro de esta zona que yo puse acá de los 58K y 53K aproximadamente y porque a partir de ahí no tenemos un soporte sino que hasta los 50K ¿qué vas a hacer tú? eso es totalmente tu decisión yo creo que te he dado bastante información útil en este video y si es así nos vemos en el siguiente video espero que te haya gustado espero que compartas este video y le des un like suscríbete si no estás suscrito que yo te lo agradezco bastante y el like también si me quieres comentar cualquier cosa yo voy a estar totalmente a disposición a tratar de ayudar en lo que pueda hacer yo en lo personal porque no soy superman ok yo sé que hay cosas bastante complicadas de entender y yo soy una persona también que me gusta aprender y que no me la sé toda en este mercado porque es un mercado muy complicado entender y eso todos los que estamos en las criptos creo que lo sabemos bueno antes de despedir el video disculpen que se me estaba pasando esta semana no voy a analizar otras criptomonedas ok porque la mayoría de las veces que pasa en las otras criptomonedas es lo mismo que pasa en Bitcoin ok Bitcoin lleva a las otras criptomonedas a su movimiento al menos la mayoría y para analizar dos o tres criptos yo creo que no tiene sentido entonces yo creo que lo voy a dejar así la próxima semana muy posiblemente no haga video ok muy posiblemente no haga video sobre sobre este tema será lo mejor para la siguiente más arriba y la siguiente semana voy a tratar de traerles un video más interesante que es sobre algunas criptomonedas que nos puede dar según qué rentabilidad es por lo menos en un corto tiempo de dos o cuatro meses más o menos que son gemas yo creo que son criptomonedas bastante interesantes y que en lo personal estoy metida en algunas de ellas voy a estar trabajando en ese video estoy tratando de hacerlo de traer toda la información bien explicada y que así pues le sea de utilidad a ustedes también nos veremos en el próximo video ahora sí me despido chao